Hola, buenas tardes, señor presidente, muchas gracias por la palabra. Bueno, hoy vamos a aprobar una ley de consenso y acuerdo, una ley que fue construida entre la política, pero también con organizaciones de la sociedad civil. Participaron legisladores oficialistas y opositores, personas con discapacidad y entidades que trabajan también este tema. Es una ley que debe alegrarnos a todos como legisladores, pero también es una ley que tiene que hacernos reflexionar. Este proyecto lo que busca es capacitar en materia de discapacidad con un enfoque de derechos humanos a todos los funcionarios públicos y los trabajadores de los tres poderes del Estado provincial. Vienen a dar respuesta, por decirlo de alguna manera, a un reclamo de muchas personas que han sentido que el Estado muchas veces les da la espalda, porque no los entiende. Entonces, yo me pregunto, y me pregunté en su momento, ¿por qué necesitamos capacitarnos? ¿Por qué otra ley sobre los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué trae esto de nuevo? Tenemos un marco normativo provincial, nacional, tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional que protegen y promueven los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, y permítanme que voy a leer el artículo 35, 36 de la Constitución Provincial, nos dice, es una de las que marca el camino, dice que toda persona con discapacidad tiene derecho a la protección integral del Estado. La provincia promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de la solidaridad sobre estas personas. No solamente la Constitución, tenemos también la Convención Internacional sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional y que en esta materia es como la guía por excelencia. Pero, sin embargo, a pesar de las normas, como decía al principio, como sociedad, muchas veces y como Estado, invisibilizamos este colectivo de personas con discapacidad. Tenemos prejuicios, temores, o nos basamos en estereotipos negativos. También de esto habla la Convención. No me quiero poner a citar en concreto, porque no lo tengo acá a mano, pero habla específicamente de la sensibilización que tenemos que tener como sociedad y que los Estados parte van a tomar medidas al respecto. Entonces, con estas capacitaciones que surgen de este proyecto de ley y que van a tener lugar, no buscamos nosotros transformarnos en expertos en la temática, sino lo que queremos es ser agentes públicos más sensibles y capaces realmente de diseñar políticas públicas de cualquier tipo, pero con una perspectiva de diversidad, contemplando las barreras que hay en el entorno, no en la propia persona, y los apoyos que requieren las personas con discapacidad. A modo de ejemplo, luego de que existan los procesos de formación, el Ministerio de Trabajo que pueda pensar cómo garantizar la inclusión laboral de la persona con discapacidad de una manera transversal y no desde un área específica. O que el Ministerio de Comunicación accesibilice las comunicaciones, o que la justicia garantice las medidas de accesibilidad que permiten un acceso real a la justicia a todas las personas con discapacidad. O que desde esta Cámara legislemos observando también los principios de la convención. Entonces, a través de esta iniciativa lo que esperamos es que como legisladores y la sociedad en general logremos ser más sensibles, mucho más sensibles, con la realidad de este colectivo. Tenemos de esta manera que lograr legislar positivamente, promoviendo medidas de acción que realmente garanticen esta igualdad real de oportunidades y de tratos que muchas veces vemos que ya están legisladas, pero que necesitamos sensibilizarnos. Tomé también nota para contextualizar y justificar el porqué de debemos aprobar esta ley. Y a modo de ejemplos y para no extenderme mucho, me gustaría... Bueno, a ver. Uno de cada diez argentinos tiene algún tipo de discapacidad. El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad que es elaborado por el INDEC en el año 2018 y que vale la pena decir que es uno de los pocos estudios enfocados en la temática, nos plantea las realidades heterogéneas que viven estas personas. En general, la prevalencia es mayor para las mujeres que para los varones. Más del 30% del total tiene dos dificultades o más. Si veamos al segmento de empleo, la tasa de actividad es solo del 36%, es decir, que menos de cuatro cada diez tiene trabajo. Estos datos y muchos otros que hay nos tienen que servir para entender las realidades, estas realidades y así, desde el rol de agentes públicos, poder comenzar a limitar estas desigualdades estructurales y desventajas existentes. El Estado, y nosotros componemos todo el Estado, tiene la responsabilidad de garantizar derechos y quienes los integramos muchas veces no sabemos o nos basamos en prejuicios. Y el otro día en una reunión que tenía yo mencionaba esto mismo, no nos tiene que poner incómodos decir que no sabemos. Porque es así, no todos sabemos de todo, pero es un primer paso, es aceptar esta realidad y comenzar entonces a capacitarnos. Este proyecto también debo decir que es el resultado de un trabajo continuo a lo largo de todo este año que logramos desde la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad. Desde que comenzamos a trabajar en el mes de junio siempre se buscó que sea una comisión de puertas abiertas en la que todos los proyectos sean abordados y debatidos sin importar la procedencia política. Intentamos construir una mesa de trabajo en la que no solo estén presentes nueve legisladores sino todas las personas o muchas que quisieran aportar su granito de arena en esta tarea que es la de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por eso no quiero dejar de mencionar que recibimos y escuchamos a distintas organizaciones de y para las personas con discapacidad como es la red nacional y provincial también de talleres protegidos a la asociación azul a la empresa social libertate a la comisión universitaria de discapacidad de la universidad nacional de la plata a la asociación por la igualdad y la justicia así a Agustina Palacios que es investigadora adjunta del CONICET y gran referente en este campo a todos ellos quiero agradecer nuevamente la predisposición que tuvieron para el diálogo y los aportes valiosos que nos hicieron a los legisladores y bueno en este sentido también aprovechar para mencionar que las capacitaciones en discapacidad un poco lo que viene a hacer es replicar el modelo de la ley Micaela estas capacitaciones son necesarias porque muchas veces las cuestiones que afectan a colectivos a los que no pertenecemos son difíciles de ver quiero también agradecer en particular a usted presidente Federico Otermil por el apoyo y el compromiso con el proyecto y esta temática a Maximiliano Abad presidente de nuestro bloque y también coautor de la iniciativa y que fue parte fundamental para lograr los consensos necesarios que muchas veces son difíciles de poder alcanzar pero que sin duda que cuando el proyecto implica una mejora para la realidad de los bonaerenses el camino resulta llenado para convertirse en política pública como en este caso también me gustaría aprovechar la oportunidad y agradecer a Andrea Bosco a Diego Robela y a Nay Bilbao quienes también son coautores por el trabajo conjunto que llevamos adelante en este caso pero también en los 58 proyectos que abordamos desde la comisión este año y obviamente mencionar a Nora Salvitano que es la vicepresidenta de la comisión a Mariana Larroque a Débora Indarte a Fernanda Bevilacqua a Patricia Cubría que son parte de este consenso y compromiso que no hubiese sido posible sin el apoyo de todas ellas a todo este recinto quiero también invitarlos a reflexionar es momento de que pensemos en las personas con discapacidad de intentar ver con los ojos del otro para conocer un poco más la realidad en la que viven de percibir lo que sienten en fin de ser un poco más empáticos de lo que se trata como decía es de ponerse en el lugar del otro de entender lo que estas personas necesitan y para todo esto es fundamental como funcionarios tomemos conciencia porque es a través de nuestras acciones que podemos realmente ayudar a alcanzar esos objetivos de distintas maneras puede ser desde darnos cuenta a la hora de armar un proyecto de reforma de un edificio municipal si no pruebe unas rampas o si estamos pensando en un programa en una biblioteca pública que sea de incluir a personas ciegas entonces yo hoy tengo palabras de agradecimientos y celebro que estemos dando media sanción a esta iniciativa celebro que haya sido con el consenso y acuerdo de todos los espacios políticos y es un proyecto que es fruto del trabajo en comisión pero también fruto del intercambio con personas con discapacidad y sus organizaciones ojalá que podamos continuar y consolidar avances sustantivos en la construcción de una sociedad realmente más inclusiva y accesible para todos eliminando los prejuicios que he tenido que tenemos las discriminaciones múltiples y garantizando el ejercicio pleno igualitario de todos los derechos y las libertades reales de las personas con discapacidad yo creo que esto es una lucha y este trabajo se hace paso a paso día a día pero siempre un paso adelante y esta ley por eso la alegría que tengo es sin dudas un paso más en este camino real para la transformación social y cultural muchas gracias muchas gracias diputada